Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Navoá, soy cineasta, me dedico profesionalmente a la producción y realización audiovisual y también a la animación stop motion y a la fotografía. De profesión soy comunicólogo y tengo una especialidad en dirección y guión de largometraje. Mis inicios dentro del cine fueron a causa de las películas que consumía, sobre todo en Canal 5 en ese tiempo, que era el único acceso que teníamos a cierto tipo de películas generalmente. Muchas de esas películas fueron películas de serie B, de monstruos, slasher, etc. Y películas que incluían efectos visuales en animación stop motion, como las películas clásicas de Harryhausen, Fruittanes, Hassan y los Argonautas, etc. Y pues muchísimas películas también de ciencia ficción, que pues en esos tiempos eran muy comunes, como recuerdo que una película que vi muchísimo fue Hombres de Negro y El Quinto Elemento, fueron películas que vi yo creo que muchísimas, muchísimas veces. Una vez nos prestaron una Handicam, en ese tiempo es una cámara todavía de cassette, y pues tratamos de grabar un cortometraje con mis primos. Este cortometraje, pues ya tratamos de incluir efectos visuales en stop motion con dinosaurios que teníamos ahí, y con personas reales, entonces tratamos de hacer esa inclusión de los dos conceptos. Y posteriormente, ya que estudié la carrera de comunicación, ahí nos ponían a hacer bastantes trabajos, entonces fue la oportunidad que yo vi para hacer más cosas de stop motion, porque eran cosas que llamaban bastante la atención, y además pues otros trabajos que llevaban live action. Al igual que, pues había muchísimos concursos cuando yo estudiaba en la universidad, que pues hasta la fecha que yo recuerdo todavía están, que eran cortometrajes universitarios, bueno, concursos de cortometraje universitario, en los cuales, pues, tú metías tu corto, te daban cierta remuneración o premio, pero yo los veía de dos maneras. Una era, pues sí, esa remuneración me servía para comprar más equipo, que cuando eres estudiante, pues a veces no tienes tanto dinero. Y otra era para que me sirvían de práctica, entonces me servía para yo ir haciendo cosas, para ir creciendo dentro de mi trabajo. Y posteriormente, pues ya que salí de la universidad, pues, este, recibí una beca con la cual realizamos el último cortometraje, que es el cortometraje de Situ, el cual está ahorita en ruta de festivales, le ha ido bastante bien al cortometraje, y ha ganado, pues, bastantes premios, y al igual que ha quedado en bastantes elecciones, el cortometraje es una mezcla de live action y de stop motion. Los futuros trabajos que tengo en puerta son, en concreto, tres. Son un cortometraje de live action, que se titula La danza de Teresa, que es un cortometraje, pues, que engloba bastante de estos géneros que ya mencioné del cine de serie B de los años 80s, 90s, y, pues, el cine de monstruos y fantasía, con efectos prácticos, que la verdad es que, pues, siempre he querido hacer algo así. Y también tenemos en puerta un cortometraje de animación stop motion dirigido al público infantil, un, bueno, un infantil un poco más oscuro por ese lado, no tan, no tan, tan infantil. Y tengo un proyecto más personal, que es un proyecto documental sobre mi abuela, sobre su vida. Ella, pues, creció en un pueblo en la Sierra Michoacana, entonces, prácticamente estuvo huérfana desde los nueve años, y, pues, tuvo que salir adelante por sus propios medios. Mi estilo visual toma referencias de bastantes artistas, como lo son Ray Harryhausen, el cual, pues, me influenció bastante en esta parte del stop motion. Y Hermo del Toro, pues, es una persona que admiro muchísimo por su mezcla de fantasía, lo que logra con sus películas, que no buscan ser pretenciosas, se busca contar, pues, tal cual una realidad fantasiosa. Y también las películas de David Lynch, es un artista que me encanta bastante, es una narrativa sobre todo. Y, pues, también algunos estilos visuales del cine yalo, también me han influenciado bastante, sobre todo en la estética visual que manejo. Dentro de las áreas académicas, he dado clases en las carreras de animación y arte digital y comunicación audiovisual a nivel universitario. Y, pues, debido a que a mí me hubiera gustado en su momento que alguien me hubiera enseñado muchas de las cosas que sé actualmente. Entonces, mi visión de impartir clases es esa, que le pueda facilitar a los jóvenes el acceso a ciertas cosas y ciertos conocimientos que a mí me costaron bastante tiempo adquirir. Actualmente no he dejado la parte académica, ya que estamos desarrollando cursos con Ciclope Studio dirigidos a los jóvenes para que se profesionalicen en las áreas audiovisuales y, pues, del diseño y el stop motion también. Mi recomendación para todos los jóvenes que quieran incursionar en las áreas del live action o del stop motion es que sean perseverantes. Es una carrera de constancia y, pues, prácticamente van desarrollando sus habilidades conforme van haciendo cosas. Entonces, necesitan ser constantes en la realización de sus productos y no se dejen desanimar si no les salió bien al principio. Seguramente van a mejorar para los próximos. Al igual que no se dejen desanimar por terceras personas que los desalienten a seguir adelante. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Oscar Navoá, con UB, y al estudio lo pueden encontrar como Ciclope Studio MX en Instagram y Ciclope Studio en Facebook. Somos completamente accesibles para dar asesorías. Si tienen algún proyecto en puerta, escríbanos sin ningún problema. Nosotros los vamos a escuchar y vamos a tratar de hacer lo posible por sacar adelante sus proyectos. Y bueno, yo soy Oscar Navoá. Me dio muchísimo gusto estar aquí en Itinerante. Gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.